Hoy hablaremos de la alegría que posiblemente tengan a esta hora decenas de miles de interinos que llevan más de 10 años trabajando y ahora ya saben que podrán pasar a ser funcionarios sin necesidad de oposiciones. CESIF, uno de los sindicatos firmantes del acuerdo del que emana esa norma, de la que se beneficiarán unos 300.000 interinos, aluda la convalidación del decreto, pero pide a los grupos parlamentarios que garanticen su seguridad jurídica. Francisco Lama es su secretario de Acción Sindical. Estaremos muy atentos a los cambios que se introduzcan durante la tramitación. La norma debe tener seguridad jurídica para que los procesos selectivos no sean tumbados por los tribunales y tenemos que acortar los plazos para que se empiece a aplicar a finales de año, como contempla el acuerdo.